Señores, en algo para ver, en el Rincón de la Fama, en qué es lo que sabés hacer, canta Andrea, la diosa cordobesa. Así me siento yo, si me falta tu amor, así me siento yo, sin tener tus caricias, así me siento yo, en celo todo el día, recorriendo las calles y recorrí contigo, buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa. Como una loba, aullo por las noches encendidas, para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida, y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida, pintamos que acabamos recién de conocernos. Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa, donde tú sabes, que yo caí en tus brazos seducida. Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida, que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría una loba. Así me siento yo, así me siento yo, una loba agresiva, poniendo a leña seca, cubierta de rocío, mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias, porque la luna llena, en mi piel te llama a gritos. Como una loba, aullo por las noches encendidas, para que sepas, que estoy ubicando sola en mi guarida, y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida, pintamos que acabamos recién de conocernos. Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa, donde tú sabes, que yo caí en tus brazos seducida. Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida, que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría una loba. Así me siento yo, como una loba. ¡Impresionante!